Así es, invitados súper especiales y me encanta ser portavoz de estos temas que tienen que ver con la capacitación, con los valores, con los principios, con el liderazgo. Y para eso vamos a recibir aquí en el show del mediodía a dos personas muy importantes de Dominicana Se Transforma. Él es el señor Raúl Burgos, Raúl Burgos, presidente de Dominicana Se Transforma, acompañado del señor Heriberto, asesor de la misma. Bienvenidos sean todos ustedes al show del mediodía. Gracias, gracias Elisa por recibirnos. Feliz de estar aquí. Perfecto. Cuéntanos, Dominicana Se Transforma, ¿en qué consiste? Dominicana Se Transforma es la fundación aliada al doctor John Maxwell. Todo el mundo conoce al doctor John Maxwell, que es el gurú de liderazgo número uno en el mundo. Y él ha decidido poner al servicio de toda la humanidad sus recursos de liderazgo, a ayudar a transformar naciones que deseen ser transformadas. Así es, él estaba aquí en días pasados y va a tener también presencia en la semana entrante. Cuéntanos un poquito de la presencia, la participación, las actividades que va a tener John Maxwell aquí. Claro, lo tuvimos en agosto para lo que se llama el pre-lanzamiento. Tuvimos eventos en el Teatro Nacional, en el Teatro de Cibab y en el Intercontinental. Ocho eventos con ocho esferas importantes de la sociedad. Ahora regresa la semana que viene, el martes, a lo que nosotros llamamos el lanzamiento, que es a entrenar 36 mil facilitadores en todo el país, en siete ciudades. Viene acompañado de 200 coaches internacionales que vienen de todo el mundo. Vienen de Rumanía, vienen de Moscú, vienen de Australia, de los mejores. Él tiene 41 mil coaches entrenados en el mundo entero, pero solamente los mejores son invitados a eventos de transformación, que son los que vamos a hacer ahora mismo, empezando el martes que viene. Dijiste dos cosas muy importantes, coaches y con el señor John Maxwell. Que una persona que esté motivada en ser parte de esa red de coaches, ¿qué debe de hacer? Bueno, si es ser de coaches, pues hay un proceso donde se capacitan en Orlando. Y ese es el primer nivel, hay varios niveles. Entonces hay un nivel de club, hay un nivel de presidente, eso toma tiempo. Pero van a johnmaxwell.com y ahí está toda la información. Y Heriberto, ¿algo que puntualizar antes de cerrar la entrevista? Bueno, es un gesto de agradecimiento al país por la aceptación que hemos tenido. Ahora mismo ya tenemos inscritos 36 mil con un éxito extraordinario. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados de lo que va a suceder en el país. No mañana ni pasado ni la semana que viene, sino el resto de por vida. Perfecto, entonces las informaciones en las redes sociales y en la página web. dominicanacetransforma.com Ahí está todo. Gracias y gracias al pueblo dominicano que le ha dado una acogida a esta iniciativa espectacular. Muy bien, así que nos vamos a la pausa con este tema de Dominicana Se Transforma. Gracias. 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 Gracias.